Abrazame Que tú te dirás Abrázame Como si fuera hora la primera vez Como si me hicieras hoy O a la que ayer Abrázame Cero de paz te olvidas Y un día sé tiempo ya Con los sonidos me empezaste a amar Y yo te dividiré Si te vas Si tú no me das Si no me das Si no me das Te llevarás En un solo momento Una eternidad Me perderé Sin nada Y te vas Abrazame Y no me digas Y no me digas Amén